Estamos de regreso con nuestro hermano Juan Nivello, lo cual es un empresario también. Y nos gustaría, hermano Juan, ¿está preparado? ¿Va a haber un evento muy especial? Oh, claro que sí. A ti me ha encantado. Porque, no porque uno ya es empresario piensa que lo sabe todo. Hay muchas cosas todavía por aprender, para seguir. Va a ser el día más importante nosotros como empresarios y para aquellos que quieran comenzar su empresa, donde vamos a aprender mucho juntos. Y eso a mí me emociona, porque cada vez uno aprende más y más a cómo ser organizados, cómo hacer una plataforma para comenzar un negocio. Vamos a estar aprendiendo todo eso. Sí, y una cosa que preguntaba la otra vez una hermana era que si pueden venir hombres o mujeres al evento, porque a veces solo hombres pudieran llegar. Hombre y mujer, para aquellos que ya son empresarios, para aquellos que quieren comenzar una empresa, están bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, hermano Juan, que el Señor lo siga usando. Es un honor tenerlo en esta congregación. Los pastores están muy orgullosos de usted y de toda su familia. Así que, ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!